Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene poder el Ananis. Controla los cohetes. Heroes. Ve, mi monstruo va a dar. Ah, chingado. Oh, los vagos. Vámonos. ¿En serio? Pues vámonos porque aquí es hogar. Hogar de malvivientes. Ya se acabaron los más grandes, ¿no? Falta esta. Ah, no, sí, sí, ya. Ya se acabaron los cohetes. ¿Ya? Ay, Cris. ¿Qué gacha eres? Eso es porque no has probado. Pero cuando pruebes, soy como la Coca-Cola. Me pruebas y repites. Ah, eso es en un agua. ¿Qué? Eso es en un agua. Ay, ay, ay. Sin manos, sin manos. Ay, ay, ay. Sin manos, ¿no? Sin manos, ¿no? Sin manos, ¿no? Sin manos, ¿no? ¿Y ahora dónde? A la paseo. Buscando fantasmas. Ay, güey, ¿por qué se están empañando los videos de atrás, güey? No te diré. Por las manos mágicas. El demasiado calor humano. Las manos mágicas de Cris. Aguas. Sales. Por esto, pero ella no se. Súbele, tú. Van a creer que quieres preguntar algo. Buscando fantasmas y... Nomás nos dimos. Pues la leyenda cuenta que violaron a varios chicos. Ay, no. ¿Saben algo? ¿Dónde? Espantan algo. ¿En una casa o en una nada? ¿A Ramoncita? No, porque ya ahí nos miran. Aló, nunca fuiste conmigo, ¿verdad? ¿A dónde? A la casa de Ramoncita. No. ¿No? No. Tú sí fuiste y llegaste a ir. Me tienen de... Nada más. Tengo miedo. También fui, pero estaba cerrado. Abrázala, tiene miedo. Abrázala, güey. Un besito, hombre. Un besillo en el aquello. Es que te creas, ne. Te queremos, hombre. Me voy a enterrar, eh. Oh. Pero es que... ¿Enterrar de qué habla? Se pone erótica la ne. Qué navideña. Pues bueno, cuando vea que va a aparecerse algo, vuelvo a grabar. No hubo fantasmas, pero tenemos un choque. Un chelareo. No vale verga. Vamos a otro. A vetos. Este güey va a vitos, va a vitos. Vamos a qué. Por fuera. Va a vetos, va a vetos. Ay, le dio miedo, le dio miedo. A lo mejor había un conocido, por eso. El Gustavo, el Gustavo. No me decepciono, Charly. Charly, hombre. Hasta ahorita. Ay, ahí va. Este güey dice, no, hombre. ¿Quién dijo miedo? Dice, ¿quién dijo miedo? Tengo miedo. A vetos. A guerrería, hombre. A ver las pussies. Yo voy a ver otra cosa, pero bueno. Sí, los hot dogs. Los hot dicks. Los hot dicks. Hot dicks. Hot dicks. Vamos, vamos. Si quiere ir, si quiere ir. Ya, ya la está pensando. Manos, manos. Manos, manos. Adiós, el chofe. Los dedos, los dedos, los dedos. Chequen los dedos mutantes. ¡Pero 20 segundos! Más chiquitos. Ok, ya la está buscando. Morro. Estamos por las calles de Laredo y podemos ver que no hay nada más que mujeres ofreciendo amor a cambio de unos billetes no gracias no como carne de cerdo tu mero wey tu mero con el seguro nani ahí viene feliz viendo el menú ella dijo ay solo no me quieres las calles de Laredo donde solo encuentras amor en cada esquina mucho amor ¡Suscríbete! No quiero saber dónde los ha tenido ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Vamos a subir una! ¡Ay, no! ¡Bájate, Ney! ¡Bájate, por favor, Ney! ¡Qué sabroso! ¡Ay, perdón, perdón! A veces puedes encontrar cosas muy buenas entre tanto Yungi ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sabroso! ¡Ay, qué rico! Es el padrón de este güey Es sabroso, es neta Es Ney ¡Ah, sí! Ella jura que está dando indicaciones, pero le está diciendo ¡Recógeme aquí! ¡Ah, es vato! Peor Seguro le dijo, ¿dónde tiene a sus niñas? Aquí al lado Y él también busca amor Ya está sacando la billetera para ver con cuánto... Es la Spider Camp, ¿no? Y no, como bien... Como bien, como bien... Como bien, como bien... ¡Ah! ¡Ah! Para ponerse romántico ¡Es mí, es mí, es mí! ¡Tamba! ¡Ahora es Midweekend, ok! 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 ¡Ahora es Midweekend, ok!